b business consulta rápida 424 cuenta tu historia compasión por una década si si vas a hablar de maquillaje de cocina de viajes de manualidades de lo que quieras ponte la meta de hacerlo por una década y con pasión no estés así de que bueno pues pues hoy no sé de qué voy a hablarles pero usted tiene que hacer un vídeo que se te note que tienes esas ganas ese ánimo ese deseo que contagies pero de forma positiva porque también puede contagiar de manera negativa si mucho contagio a contagiados conmigo así que olvídate todas estas ondas negativas y compasión cuenta tu historia es lo más importante y que se te note que disfrutes y que tu esencia tu personalidad salga desbordándose en cada uno de los vídeos creen eso te va a ayudar a largo plazo ahora contar tu historia no necesariamente es yo nací un 31 de febrero del año 23 22 que hay caray hasta del futuro sea vengo para atrás soy que no se trata de esos puede puedes contar tu historia acerca de algo que estás haciendo algo que estás emprendiendo también eso es contar una historia fíjense chicos que tengo la idea quiero emprender un nuevo negocio les voy a compartir todos los vaivenes los frutos la lucha los resultados en la frustración eso es lo que les quiero compartir y eso también les contar una historia porque hay veces que nos quedamos en el típico blogueo de que hoy hice esto hoy me bañé hoy fue al baño porque tenía 7 días sin ir no se trata nada más exclusivamente de eso hay otras historias que contan efectivamente ya lo sabes suscríbete comparte vídeos nuevos todos los días